Exactamente, pues, sección importante. Características, vicios, virtudes y enaltecimiento de cada uno. Aris, en este caso tú, así como he visto por tantas cartas que he hecho, la relación es la fuerza, el dominio, la ira cundia, la desesperación, y como te rige Marte, pues eres polvorín. Eres de los que, ve, aguantan, aguantan, paciente, después pelean, se solforan, atacan, destruyen, y dices, ay, disculpe usted, me equivoqué. No es el que te equivocaste. El problema de ti, el vicio es la ira. Ahora, hay que ser moderado, tolerante, inteligente, condescente, paciente. Ahí está la clave, porque no nada más hay que decir, ¿verdad? Las cuestiones negativas, y el caso es que entonces tenemos esas características para poder crecer mejor. El siguiente, vámonos con Tauro. Tauro representa a Venus, ¿sabes que aquí es al revés? Sí, varita, cómelón, la buena vida, yo me siento bien, tengo mis lujos y demás, pero qué tercos son ustedes. Bueno, si ustedes tienen la estructura para hacer mucho dinero y demás, dejen el plano material, pragmático, para empezar a enaltecer la parte espiritual de ustedes. Ahora, aquí el problema del vicio de ustedes es la lujuria. ¿Cuál es lo opuesto? Pues castidad. Y no es de castidad de darse baños de pureza, sino más bien son los baños de idealización crística, de la mejor manera de trabajar ante tu vida. Porque muchos de los Tauros son una gente ofuscada, que viven en sus posesiones terrenos, mi yo, mi yo y mi ego. Y ya, el ego no puede ser eso y más. Y ahora, Géminis, exactamente, porque me quedé inspirado con los famosos Tauros, Géminis, el problema de ellos, el vicio y la envidia. Ahora ustedes dirán, yo no envidio. No. ¿Qué pasa cuando ven al vecino o no quisieran progresar? Es bueno progresar, pero no compararse con los demás. Así que, ¿cuál es lo opuesto a la envidia? La moderación, el trabajo, la entrega, la cooperatividad, la asistencia generacional de los demás, porque entonces tú entres en un estado superior. Bueno, Géminis, entonces, su característica es comunicólogo, ¿no? Ya hablan y son inquietos y verás, y es verdad que haya quien me escucha, juveniles y characheros, platican y todo. Bueno, hay que ser moderados en la seriedad, porque entonces van a estar compensados en su equilibrio cósmico. Eso fue por la parte Géminis. Y cáncer, regidos por la luna. Bueno, aquí tengo compañeros sensibles, sensibles, emotivos. Los tienes que trabajar, ¿verdad? Como jarritos de tlaquepaque, si no se rompen. Hoy les tienes que hablar bonito todo el tiempo. Y bueno, el caso es que ellos nacieron para su familia, para sus hijos. La palabra clave es la devoción, la sensibilidad, el trabajo alternativo y su vicio, la pereza. No dije Teresa, dije pereza. Son personas que viven en una falta de emotividad. Y si no tienen la debida motivación en sus vidas, ellos se alejan y caen en la tenacidad, pero mal conllevada en un estado de lacitud, de tristeza, de caída del ser. Entonces, lo que yo veo como cáncer es un sentimiento de emoción, de sensibilidad, de ultraconciencia, pero sobre todo los pies en la tierra para poderse enaltecer mejor. Y vámonos con nuestro amigo acá, Leo. Leo representa el orgullo, la violencia, la jactancia, la petulancia, la irlicencia. Yo sobresalvo, pero hay que trabajar la humildad. Entonces, este signo es una persona que refluge, que brilla. Es como si fueran los cocoteros o las palmeras. Uno de los trabajos de Hércules era cortar la piel del león de Demeo. Es decir, yo curto, peleo, corto y me invisto con esa piel y doy otra imagen que no son. Este signo es muy jactancioso. Entonces, saben un poco, pero creen saber mucho más. Entonces, aquí hay que trabajar muchos años y estar en contacto con el ser superior. Entonces, este signo yo les recomendaría fuera orgullo, más humildad, para que entonces la creatividad de ustedes fluya más. ¡Anda! Y me llegó mi karma, que son los virus, pero digo karma, pues en buen sentido que se aprende mucho de ellos. Aquí este signo es Don Perfectos. Entonces, tanta perfección, tanta precisión. Ellos también están regidos por la envidia. Entonces, si alejan la envidia y trabajan mucho la cooperatividad, la entrega, la paciencia y demás, este signo nació para trabajar, para estar a los demás. Son asesores, consultores, doctores. Es más, más de los que se imaginan doctores son ese medio, porque el caucion lo representa. Y ese Idaipi, Galaishu y Shumi son los centros de energía, son los meridianos, y ese es el trabajo que ustedes tienen que trabajar. Ese es el centro, pero el centro lo manejan ustedes. Entonces, hay que tener cuidado que ustedes sean excesivamente, digamos, dominantes. Y el trabajo de Virgo simplemente es la complacencia. Y vámonos exactamente, ni más ni menos, con Libra. Libra representa la unión, la paz. La entrega, el apoyo, el amor, la condescendencia. Pero no como un candidato, ¿verdad?, que dice que es amoroso. No, aquí yo digo de amor verdadero, de la entrega hacia la humanidad. Libra es como una balanza. Es el equilibrio de la ámfora, de la intelectualidad, con la pluma del intelecto. Entonces, son emociones, intelecto. Relaciones, intrínsecas, que están chocando una con la otra. Entonces, el trabajo de ustedes es fuera indecisión, fuera lujuria. Y entonces, entre la castidad y la centralidad. O sea, hay que centrarse. Hay que edificarse. Hay que ponerse en su justo medio. Y en el momento que ustedes estén en su justo medio, alcanzarán un plano verdaderamente integral de conciencia. El que sigue. Scorpion, regirios por Plutón, este signo, al contrario, es demente. ¿Y eso a qué me refiero? Sea loca, crece, a veces energúmeno, jacto ansioso, dominante, exigente, rencoroso, a veces trivial. Y esa gente, bueno, tiene que trabajar mucho su yo interior. Porque el exceso de venganza, ¿a qué conlleva? La venganza es el alimento del insano que nunca alcanza una redención. La venganza simplemente enaltece al yo inferior, pero no eleva al espíritu. Y esa conciencia es a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué tienen que trabajar? Ah, qué bueno. Pues más condescendencia, moderación, más perdón, menos evolución negativa de decir, yo te elevo, pero después obtengo algo a cambio. Perdonar, trascender, olvidar. Que esa es parte integral de ustedes. Ahora bien, vamos con Sagitario. Sagitario representa simplemente lo más bello del signo, porque es Júpiter, expansión, progreso, desarrollo, optimismo. Ahí los ves siempre felices. Gente que es muy abierta a los demás. Enojados, caen en la gula, pero no en excesos de comida, en inmoderación. Esta gente a veces son déspotas. ¿Y qué significa esa palabra? No es que tengan patitas grandes, no, patones, no. Es déspota y significa el tirano. A veces el que orgullo, el que controla, el que domina hacia los demás. Pero a veces es porque no encuentra un camino verdadero de vida. Así que deben de trabajar mucho el yo, el ego, las pasiones y sobre todo enaltecer las verdaderas emociones. Porque este signo tiende mucho a la espiritualidad, al humanitarismo, al trabajo compartido. Y Capricornio, nosotros, bueno, supuestamente aquí la obediencia, la disciplina, la responsabilidad y demás. Pero enojados entonces nos volvemos socarrones y el humor negro. Eso significa cierto tipo de albur, o cuál sería la palabra, a veces un humor ácido, que eso es lo que se tiene que modificar. Ahora, ¿cómo se trasciende con Capricornio? Perfecto, haces un equilibrio y dices, tanto equilibrio de mi trabajo y de mis emociones. La palabra clave aquí es responsabilidad, es ambición. Pero fuera de la ambición podemos caer en la avaricia. ¿Qué es eso? Acumular, tener, poseer y caemos en el resentimiento y en la hostilidad. Que esos son vicios banales del alma que generalmente no enaltecen. Y generalmente tendríamos que caer en un proceso de depresión, de angustia, de apatía que debemos de modificar. Y vámonos exactamente con Acuario. Acuario representa la libertad, el ego, el yo superior, la ciencia, tecnología, humanitarismo. Esta gente busca la premeditación, alcanza la versatilidad, busca la vehemencia espiritual. Y finalmente, esta gente alcanza la meditación. Bohemios, amigos, no tenemos, pero estos Acuarios es al revés. Es un signo vanguardista, es un signo futurista. Esa es la palabra que cambia, modifica y enaltece los patrones culturales. Y muchos de los inventores de este signo es eso. Voy a dar también la avaricia. Y Pisis, Pisis es la trascendencia, es la ubicación, la percepción, el amor ideal, mistifican, sacrifican y demás. Entonces este signo trata a veces de evadirse de la vida y viven en una forma muy bohemia, muy liberal, muy espiritual. Entonces aquí el problema también es la gula. El exceso lo tienen que moderar. El exceso de idealización es armas en la tierra, para que en un momento dado los excesos estén equilibrados en tu yo espiritual. En el momento en que los ángeles, como estamos rodeados acá, invoques a ellos, en ese momento te alejas de lo banal, alcanzas lo mágico espiritual. Porque este signo exactamente tiene mucho a la cristificación y al vanguardismo y a las cosas esotéricas y místicas. Vámonos a un corte y en segundo regresamos. Gracias.